Se abre el telón y aparece un viejo que se estampa contra el techo de un balneario. ¿Cómo se llama el pueblo? Villaviciosa. El primer premio recaído. El hospital Edparla y Villaviciosa de al lado. ¿No qué sabe? ¿Qué sabe? ¡No! ¡Yo lo tengo! ¡No te has ido! ¡Cado en la puta! El barrio está muy repartido. Muchísimo, muchísimo. En el pueblo, pocas casas se quedarán sin su pellico. ¡Muy pocas! ¿Qué días también les gusta el dinero? ¿Qué te crees que harán cuando sepan lo que nos ha tocado? Yo le corto los huevos. Que yo solo fui al club a comprar tabaco. Ya. Y yo voy allí porque ponen muy buena música. ¿No te jodas? Yo no lo sé, pero yo no conozco la sí que del putero. ¿Pero qué coño dices? Que las mujeres van a ser guardia en el puticlub, joder. La que se lió en el 36 va a parecer una riña de café. ¡Putero! Sí, ya sé que fue una guerra civil. Pero esta es una de sexos. Que yo no sé qué es peor. ¡Que se cortó la cara! ¿Qué haces la de tu hijo? Pues el gilipollas porque lo tiene la tercera. Ya se ha empezado a repartir las primeras hostias. ¿Dónde sacáis que soy de él? Lo disimula muy bien. A Dios lo que es de Dios y al César. Lo que es del César. ¿A mí qué pasa? ¿Me vais a dar menos? ¡Perdóname, no te había visto! ¡Sup! ¡A por ella! ¡A mí! ¡Sup! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Esto la hay y engañamos para que se la juegue y en el puticlub. ¡Nino! ¿Eh? ¿Qué haces, hijo? ¡Qué paja ni qué paja!